Evolucionar. Una de las acepciones de la palabra según la Real Academia de la Lengua es mudar de actitud, de conducta o de propósito, o dicho de una idea, transformarse o desarrollarse. Desde que comenzamos a viajar en bicicleta en 2017, hemos recorrido rutas por diversos países, Portugal, Escocia, Francia, España, Japón… y aunque solíamos buscar carreteras secundarias, nunca habíamos abandonado el asfalto. Pero después de ver cómo otros viajeros se lanzaban a probar nuevos caminos por pistas de tierra o senderos, decidimos que era hora de cambiar nuestra manera de viajar. Era momento de evolucionar. Durante 5 días y aproximadamente unos 250 kilómetros, decidimos recorrer uno de los más de 130 parques naturales que esconde la geografía española, el Parque Natural Níjar Cabo de Gata. Situado en la provincia de Almería, al sureste de la península ibérica, es uno de los paisajes más áridos de Europa y uno de los pocos de origen volcánico objeto de protección. Esta es, sin duda, una aventura que cambiará nuestra forma de entender los viajes en bicicleta. ¿Preparado? Muy buenos días cicloturistas, bienvenidos a una aventura más de Sabor Macedonia. Esta vez nos hemos bajado hasta Almería para comenzar una ruta de 4 o 5 días aproximadamente que nos llevará por el Cabo de Gata. Esta vez sí que vamos a intentar no ir por carretera, vamos a intentar ir más por caminos, por eso nos hemos puesto ruedas de montaña y vamos a ver cómo nos comportamos y sobre todo cómo se comportan las piernas de Irene. Yo en mis alforjas llevo, en esta, la comida y todo lo relacionado con cocinar, el camping gas, las ollas, bueno comida y en esta otra alforja toda mi ropa y las esterillas. Y yo en mi bicicleta llevo material de vídeo, material de electrónica, baterías, cargador solar, etc. En mi otra alforja llevo ropa y aquí llevo un petati con la tienda de campaña, los sacos de dormir y las esterillas. ¡Preparado! Hemos llegado a una zona que es arena, que es la playa básicamente y nos han dicho unos chicos que nada, que son dos minutos y que luego ya el firme está correcto, pero vamos a ver porque estas bicis pesan un montón y se hunden en la arena que da gusto. Con unas previsiones de anticiclón eterno y un entorno tan grande de naturaleza, no teníamos prevista ninguna etapa. Habíamos encontrado un par de tracks que nos indicaban posibles rutas para tener alguna idea de qué dirección tomar y habíamos salido a la aventura, un error que pagaríamos bastante caro hasta en dos ocasiones. Pues el hombre del tiempo nos prometió temperaturas de 20 grados y efectivamente 20 grados. Ya veis que llevamos pantalón corto, camiseta corta y se está de cine. No hace nada de frío, no sopla nada de viento, se está muy muy bien. Pero todavía nos encontrábamos en la parte más sencilla de la ruta, una zona fácil, balizada, sintiendo la tranquilidad que te da el saber que ningún coche va a pasar a tu lado sin guardar la distancia de seguridad, disfrutando del entorno y del silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya hemos recorrido toda la parte de las salinas del Cabo de Gata que es una zona que coge el nombre porque era muy famosa en la época de los romanos que había mucho comercio de sal ya sabéis que la sal era muy importante en aquella época ya hemos llegado a la parte más del Cabo de Gata propiamente dicho que ya veis que es mucho más montañero que tenemos ahí ya nuestro primer puerto y que Irene se encuentra un poco preocupada por las curvas ¿no es así Irene? curvas no, las cuestas ay perdón, por las cuestas ¿está usted preocupada por las cuestas? un poco ¿por qué? pues porque es la primera vez que cojo una bici con alborjas desde que paramos en Japón hace dos años pero no te preocupes porque esta bicicleta tiene muchas más marchas concretamente 21 marchas más eso es verdad y y y y Y ahí tenemos la segunda cuesta, que Irene ya está preocupada pero la otra la ha subido Estamos subiendo un puerto que además no es carretera ni nada, está medio asfaltado y esto es un infierno, es un auténtico infierno, no sé qué porcentaje tendrá de rampas pero aún asfaltado, con la bici de montaña depende de donde te pongas te patina la rueda, es una barbaridad y aún me queda a la mitad del puerto Irene no lo ha intentado y ha dicho no me va a cansar y está subiendo andando porque es un puerto olé olé pero bueno por lo menos bonito bonito es un rato Esto de aquí son los restos de un volcán, esto de aquí es la playa de los genoveses donde desembarcaron las tropas de Génova en la Salto Almería que pertenecía al Reino de Granada y aquí tenemos un emplazamiento de Indiana Jones en la última cruzada Y después del segundo puerto entramos a la zona más espectacular del Cabo de Gata Si teníamos muy claro que viajar en bicicleta era algo que nos encantaba, hacerlo fuera de carretera cambiaba totalmente la percepción del viaje. La sensación de inclusión dentro del entorno natural es total. Sientes todavía más intensamente que estás viviendo una aventura que permanecerán tus recuerdos durante mucho, mucho tiempo por fin hemos llegado a San José que es un pueblecito bueno que no la un pueblecito bastante grande y ahora nuestro objetivo es buscar un supermercado para comprar algo de cenar y buscar un sitio para dormir son ya las 5 de la tarde el sol está empezando ya a marcharse ya está diciendo bueno ya me voy así que vamos un poco contra reloj Irene está un poco preocupada porque vamos contra el loco efectivamente bueno el sol ya se ha puesto y ha caído la temperatura una pasada se nota muchísimo se nota que estamos en diciembre hemos comprado un montón de comida porque mañana seguramente cierren los supermercados pronto el día siguiente es fiesta y no sabemos cuándo vamos a volver a ver un pueblo porque estos pueblecitos pequeños pues igual tienen una tienda o algún restaurante y mañana o pasado igual están cerrados así que nada estamos buscando agua porque el pueblo tampoco tiene una fuente en todo el pueblo vamos a ver la típica de el cementerio a ver si tiene agua que todos los cementerios tienen agua y vamos a ver algún sitio para acampar porque estamos un poco un poco perdidos hoy Irene está bastante preocupada sigue preocupada vamos a ver si hay agua no tiene grifo muy bien no hay agua zona camper cerrada genial hemos acertado con nuestra apuesta y aquí en el cementerio del pueblo de san josé hemos encontrado agua así que ahora sólo falta encontrar un sitio para dormir con todo el respeto del mundo pero nunca fallan siempre tienen agua de repente se ha metido la niebla pero ya veis que niebla se ha hecho de noche ha sido en dos minutos a dos minutos increíble vaya mordor no y nada hemos encontrado un sitio vamos a ver a ver qué tal pues nos hemos venido al cementerio del pequeño pueblo de no sé qué después de san josé sí y nada vamos a mirar por aquí porque hace mucha niebla el cementerio está un poco alejado del pueblo así que pensamos que aquí nos vamos a quedar aquí ese trozo que es más plano no cabe la tienda perfectamente y aquí igual nos ven ahí la carretera pero bueno está un poco más bajo aquí nos vamos a quedar vamos a mirar el camino este que sale por aquí y allí cae un arbolillo pero vamos yo creo que que aquí vamos a estar bien tú qué piensas que con esta niebla a la carretera no vamos a volver así que en estos de metros cuadrados tiene que ser bueno aquí hemos echado la tienda bueno aquí hemos echado la tienda ahí tenemos las bicicletas y vamos a dormir aquí tan tranquilamente no soy absolutamente nada hay mucha niebla creo que se puede apreciar en la cámara y nada vamos a hacer algo de cenar y a dormir prontito que mañana habrá que madrugar está rico cuscús con cebolla tomate y salchicas y curry y curry